Bueno, y ahora vamos a empezar con las rondas de preguntas a ver quién conoce a Cecilia Tutibén. ¡Vamos! Hola Edith, muy buenas tardes. Vamos a hacer unas preguntas para saber cuánto conoce usted a Cecilia Tutibén. Ok. Bueno, a ver, ¿sabes dónde nació Cecilia? En Ambato. Nació en Guayaquil. En Guayaquil. Ajá, en una clínica. En una clínica, muy bien. En Ambato. En Guayaquil. ¿Cómo te das cuenta que Ceci está enojada? Ah, porque ella se dice aquí. ¿Cómo es que se llama? Y como quedarse los ojitos más chiquitos. No habla. No habla. ¿Y cómo se comunica con nosotros? Pues con la persona enojada, nosotras sí. Cuando están al día en la documentación. Bueno, no tiene oportunidad de ver enojada. Aunque me han contado que se enoja. ¿Se enoja? Que la hace enojar. ¿O sabe cuándo ella está enojada? ¿Usted cuando la ve, sabe cuándo está enojada? Sí. Ah, ¿qué ve en ella? Furia. ¿Qué ve en ella? ¿Qué ve en ella en su expresión? Este, sí, los ojos se le hacen más chiquitos. Ah, Cecilia después nos va a confirmar eso, ah. ¿Saben de qué equipo es hincha Cecilia? Barcelona. Oh, ella es anti-Barcelona. ¿En serio? ¿Y cuál es? La barcelonista, Fer. Ah, verdad. Muchurruna. Muchurruna. Yo creo que es azul de corazón. Liga de Quito. Liga de Quito. Espero que sea MLE. MLE. Barcelona. Barcelona. No sé, pero imagino que va a ser Barcelona. Barcelona. Muy bien. Entonces, ¿le gusta el amarillo probablemente? Es una chica inteligente, sí. Ah, muy bien. Si no es el amarillo. Muchísimas gracias. Un besito para el Cecil. ¿Cuántos hijos tiene Cecil? Dos. Dos hijos. Dos. Ya, muy bien. Dos hijos. Tiene dositos. ¿Cuántos hijos tiene Cecil? Dos. Dos. Hasta él sabía dos. No sé si te lo... Hasta él sabía dos. ¿Sabes tú quién hace enojar a Cecil aquí en los colaboradores de Claro? Wilson Pozo. Wilson Pozo. ¿Nombre y apellido? Bueno, la verdad no sé. Yo creo que Paul. Yo digo que Wilson. Nadie, nadie. ¿Nadie? Nadie, nadie. Todos están... Un buen ánimo. Wilson. El que le hace poner muy bien es a Wilson. Es definitivo. Lo estoy viendo, pero la cámara espero que no lo ponga. No le haga el close-up. No, yo creo que ella nos queda todos como hijos. Corazón de madre. Sí, sí. Pero como madre también muy estricta. Igual Wilson. De los colaboradores que tiene Ceci, ¿cuál de ellos la hace reír? ¿En serio? ¿En serio? Merchis. ¡El Merchis! ¡Muy bien! Wilson. Tal vez Wilson. Juan. Juan. Aquí tenemos un visitante nuevo aquí en el área de negocios. Vamos a hacer unas preguntas acerca de Cecilia Tutibén, ya que se acerca su onomástico. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué edad cumple Cecilia? Cecilia 28, parece. ¡28! Me imagino que 41, 42, somos contemporáneos. ¡Muy bien! Si tiene más de lo que yo pienso, los cuida muy bien. ¡Ah! 42 años. ¡42! ¿Cuántos años cree usted que Cecilia compre? Seguramente. La ve tan dinámica y joven. ¿Cuál es el color favorito de Cecilia? ¡Wow! Debería ser el azul. ¡El azul! ¿Por qué? Porque ojalá que sea me lo hiciste. ¡Ah! ¡Blanco! ¿Blanco? ¿Por qué tú crees que es el blanco? No sé, yo le he visto a usted que le gusta el color blanco. ¿Blanco? ¿Qué blanco? ¿Y tú qué crees que es el blanco? No sé, la veo mucho con ropa blanca. ¿Mucho con ropa blanca? ¡Mmm! Muy bueno. Rosado. ¿Un rosado tipo Barbie o tipo princesa? Pastel. ¡Ah, pastel! Muy bien. Hola, hola Romeo. A ver, vamos a empezar a hacerte unas preguntas. Vamos a ver tu conocimiento acerca de Cecilia Tutibén. ¿Tú sabes en qué año se graduó Cecilia? Se debe haber graduado en el año 90. ¡Uh, no sé! ¡Hola, Gary! Vamos a interrumpir un... No, dos minutitos de tu tiempo para hacerte unas preguntas acerca de Cecilia Tutibén. ¿Sabes cuál es el segundo nombre de Cecilia? Igual. Cecilia Tutibén. Cecilia Edith Tutibén. No. Es Ayvonne. Ivonne. Ivonne. María. María. ¿Ya? ¡Uy, ahí sí me lo buscí que decía! ¡Ah! Un compañero de hace años, de Cecilia. Muy bien. ¿Tienes que saber el nombre de Cecilia? Cecilia. No, siempre lo hemos conocido como Cecilia. Como Cecilia. ¿Cuándo tuvo Cecilia su primer enamorado? A los 16. A los 16. ¿Sabes cuál es la fecha en la cual se casó Cecilia? Año 2010. ¿Y sabes cuánto calzas, Cecilia? 36. ¿Qué me gané? Mmm, Cecilia, después nos dirás que están bien. ¿Cuánto calzas? 37, creo. ¿Cuánto calzas? Eh, 40. ¿Y cuánto calza el esposo? No sé, 42. Vamos a ver cuánto conoces a Cecilia Tutibén. ¿Duerme con o sin peluche? Seguramente muy abrazada a su querido esposo. Creo que sin peluche. Sin peluche. Sin peluche. Sin peluche. Sin peluche. Cecilia, después nos dirás si tuvo todas las respuestas bien o mal. Mmm, tiene pinta como que con... ¿Con peluche? ¿Grande o pequeño? Ah, bueno. Tal vez pequeño. No sé. ¿Con el peluche de su marido? Con peluche. Con peluche. No, hay que preguntarle a Marco. Ah, ¿y quién es Marco? La esposa. Ah, la esposa de Ceci. Yo creo que ella tiene su peluche de carne y hueso. ¿Y sabes cómo se llama ese peluche? Marco. Mmm, bravo. Gracias. Hoy ya es el gran acontecimiento. El cumpleaños de Cecilia. Vamos a su oficina. Vengan. Uno, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias!